Ok, ya tienes poca vida, es hora de agarrar los avergazos con la daguita La daguita te va a matar ¡Perro! ¡Perro, ven acá! ¡La daguita! ¡A su puta madre! ¡Estoy gigante, güey! ¡Su madre! ¡Oh, mi dulce aldea del fortini! Bueno, una de las cosas que había llegado en la actualización Y que no había podido probar eran estas cositas Llegaron las dagas de cacería Y estas van a hacer algo de daño, veamos Empieza la sencilla y hace dos de daño Luego la poco común que hace tres de daño Luego la rara que hace cuatro de daño Y la daga de cacería que hace cinco de daño Que es la moradita ¿Y ahora qué se necesitan para sacarlas? Granito y hueso Luego mármol y ámbar tallado Luego losa de obsidiana y rubí tallado Y al final losa de malaquita y zafiro tallado Eso lo vamos a tener siempre en las montañas de nieve Entonces, para poder sacar esta daguita de aquí ¡Ahí está! Para conseguir esta daguita Básicamente tenemos que ir hacia las montañas de hielo Y poderlas conseguir Pero vamos a probar que tan fuerte es Pero antes ¡Eh! 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 ¿Cuál BTS y cuál la mamada? Nosotros somos la hostia, tío ¡La hostia! ¡Hostias, tío! ¿Cómo estás? ¡Oh, oh, oh! Ven acá ¡Ven acá! ¡Buenos días, Jorge puta! Ah, mirá, hace cinco De la enfrente y detrás de la espalda ¡Ven acá! ¡Hola! Cinco de frente ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Soy el gilipolla! El cazador está acechando a un maldito lobito Empezamos a llamar la atención fallando una flecha Vamos a poner a prueba la daga Acercándose El peligro ¡Eh! Espalda A su espalda Ven acá, ven acá ¡Eh! ¡Eso es lo que quieres, idiota! ¡Eso es lo que quieres! ¡Tendrás que derrotarme Con la daguita! ¡Crees que le vas a ganar a la daguita! ¡Ah! ¡Esa mordida me duele mucho! ¡Pedreta! ¿Me electrocuta? Ah, es que estoy cansado Pero bueno La daguita es una puta mierda ¡Mira! ¡Eh! El cazador ahora ha encontrado a alguien de su tamaño No usa la puta daguita Pero lo voy a llenar de flechas ¡Ven acá, tío! ¡Ah! 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 ¡Ven acá, desgraciado! Ok, ya tienes poca vida Es hora de agarrarlos ¡Avergazos con la daguita! ¡La daguita te va a matar! ¡Perro! ¡Perro, ven acá! ¡La daguita! ¡Ah! ¡Cachetado, gocolotera! ¡Muere, muere! ¡Sí! ¡La daguita te rompió tu madre, güey! ¡Me quedé con uno de vida! ¡Uff! En conclusión La daguita es una puta mierda